Hola mis personitas cósmicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a presentar la técnica del lápiz para formar estos rizos o chinos, como lo conozcan ustedes bien formaditos, pequeños y zambitos sobre todo Se va a necesitar, obviamente, un lápiz de madera, obviamente, que también tiene la forma de un lápiz y el grosor del lápiz Y a continuación comenzamos con todo esto Ok Y apareció esta plancha Es de la Babyliss Pro Nano Platinum ¿Quién está interesado? Es siempre en cerámica para ser menos agresivo con el cabello Y bueno, la técnica de hoy va a ser sobre cómo hacer unos rizos tipo africanos o, como lo digo yo, a la Shakira porque ella usa esos chinitos bien pequeños, apegaditos y me gusta, como si fuera un poafro Y esos rizos me encantan Un saludo a mi amiga Karen, que tiene esos rizos hermosos que a mí me gustan demasiado Y bueno, el método de hoy Va a ser usar un lápiz que sea esta parte de acá lisa, redonda No como el lápiz del Faber-Castell, me parece que son medios cuadraditos que los ángulos son cuadrados en vez de ser redondos O si no, si no tienen un lápiz así pueden coger su lápiz de ojo cualquier lápiz que tengan tipo yo tengo este y también es redondo o si tampoco no usan eso pueden coger simplemente un pincel Separo mi cabello Hoy día he venido todo maestro yoga, me parece Y bueno, comenzamos Ah, no se olviden de tener su papelito como les dije Podemos comenzar desde abajo hacia arriba de arriba hacia abajo como deseen Yo voy a comenzar desde acá abajo por ir subiendo poco a poco cojo un poco mechón y el lápiz meto todo el cabello Si quieren pueden ser solamente las puntas o las raíces ya eso va a gusto personal diría meto meto mi lámina Tienen que tener bastante cuidado en no quemarse Y así de paso también se protege un poquito para que no se queme ¿Vieron? ¿Cómo quedó? Quedan más pegados Y pues así Recuerden no coger mechones muy muy gruesos visto que los afros son bien el grosor de que cogen de sus mechones su cabello natural son bien delgados tienen poco y bien chinitos o sea bien ondulados también las puntas meten otra vez y comienzo ¡Suscríbete! 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 Como ven, acá sigo Como me voy a demorar un rato Continuo Y luego al final les enseño Cómo quedó Un Un chinchín de tiempo y nos vemos Dentro de un ratito Bye Yo sigo acá empeñada ¿Han visto cómo está que me sale? Son propios unos rizos Chinos Bien pegados Bien pequeños Y así no acaba Obviamente ahorita se ve horroroso Continuo Y vamos a ver cómo lo hago Ah, ahorita he descubierto algo Oh sí, una gran descubierta Tengan cuidado con el lápiz Cuando el lápiz Tiene por ejemplo Sus marcas Sus fechas de vencimiento Producción ¿Para qué cosas sirve? Esto Este dice todo eso De dónde viene Dónde proviene Y conforme me lo estaba haciendo Con el calor de la plancha Estaba sucediendo una tragedia Se estaba deshaciendo En mi cabello Acá no sé si se notará Se ha Un poquito de esto de acá De la escritura Se ha Transmitido acá en mi cabello Se ha pegado a él Pero no importa Tanto no es que se nota mucho Ok Como pueden ver Acá cómo está quedando Propio estos rizos Bien definidos Y Miren El largo de mi cabello Es más o menos Bajo por las costillas La última punta Llega a las costillas Debajo del busto De todas maneras Y ahora Cómo me queda Casi a la altura De los hombros Con estos Enrizados Como les dije Mitad Mitad de cabello Ya está hecho Continuo con la otra mitad Y de todas maneras Me sigo demorando Un poquito Y como verán Ya estoy casi terminando Dios Casi Me falta Todavía Un poquito Acá en tanto He separado El último mechón Que me falta Porque estoy haciendo Lo de abajo Y Continuo Y De todas maneras Y De todas maneras chicos, chicas, no se olviden si les gustó, si les agradó como idea denle un me gusta, pulgarcito arriba y si no, si son nuevos al canal suscríbanse no se arrepentirán, verán cosas nuevas, variadas y espero que les agrade no olviden de comentar si ustedes ya lo han usado este método si creen que es fácil bonito también no se olviden por favor de agregar a sus favoritos se los agradecería demasiado y bueno porque un cabello sano es algo muy bonito no maltratarlo mucho, no usar muchos químicos en él no usar mucho la plancha ni las tenazas cuiden bastante su cabello y ahora este de acá lo partimos en dos y ya vamos casi casi terminado y el lápiz se queda enredado o lápizito, no me hagas esto por favor voy llamando a mi Teino Teo se llama veamos si me hace caso o no porque estaba durmiendo ahora durmiendo estaba cansadito Teo 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 nano viene qua doble se viene uy 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 ecolu ecolu viene qua more viene qua viene qua conmigo calla más pesas pesas uy uy ecolu dígame si no está bien bonito eh saluda ¿a qué miras allá? ¿a qué miras more? sí acá está como ve muy bonito no esté coquilla de España tiene ocho meses ¿verdad gordo? sí tienes ocho meses no no te vas a quemar va shendi bye 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 bien bye 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 y los presenté a ti no y es como quedó el peinado miren bien las ondas aunque ah también por adentro han quedado muy bien son ondas pequeñitas recuerden así siempre delgadito cojan mechones delgados y pues nada ayúdenme con el me gusta compartan a sus amistades a todo el mundo y bueno si no están inscritos aprovechen es gratis lo sabemos y suscríbanse al canal un beso tantos tantos besos enormes bye bye a la próxima chao